Muy buenos días. En este día miércoles 27 de septiembre, recordamos a San Vicente de Paúl, presbítero, y reflexionamos del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 1 al 6. En aquel tiempo, convocando a Jesús a los doce, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar, y les dijo, No toméis nada por el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengáis dos túnicas cada uno. Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta que os marchéis de allí. En cuanto a los que no os reciban, saliendo de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Saliendo pues, recorrían los pueblos, anunciando la buena nueva y curando por todas partes. Palabra del Señor. Desde toda la vida, ha sucedido que la gente, cuando oye a una persona anunciarle el reino de Dios, anunciarle el amor de Dios, anunciarle el perdón de los pecados, su corazón se conmueve y generosamente abren su casa para recibir a aquellos que les están anunciando el amor de Dios. Hay algunos que se resisten, los que no quieran aceptar nada, no pasa nada. El Señor dice, cuando llegues a una casa, da tu paz. Si es gente de paz, la recibirá y quedaréis ambos en paz. Si no es gente de paz, la paz volverá a ti. Vale decir, si no te escuchan o si no te reciben, no importa, da lo mismo, porque se trata de anunciar el amor de Dios a todos los hombres. Nada más. Y la recompensa, si no te la dan en la tierra, no te preocupes, porque vamos a tener una recompensa en el cielo. Personalmente yo, ustedes lo han visto, vivo en distintas casas, que es donde me acogen. Y de ahí yo parto anunciando el amor de Dios en las parroquias, que es a donde me ha enviado al Señor. Pero si no tuviera ese envío, yo caminaría por donde sea anunciando el amor de Dios. Yo tengo un envío particular. Pues, cada uno de nosotros tenemos ese envío particular. Ahora, ¿qué sucede? Hay que ser enviado. No es cosa que tú, de modo propio, te dediques a recorrer los caminos anunciando el amor de Dios. No. Tiene que haber un aval detrás. Y ese aval siempre tiene que ser la iglesia. Y la iglesia es representada por tu obispo, por tu párroco, en nombre del obispo. Tu obispo, en nombre del Papa. Siempre tiene que haber un aval. Porque también hay muchos losquitos que se largan a predicar por su cuenta. Y al final es más el daño que hacen que el bien. Porque es verdad, hoy estamos frente a muchos agoreros que dicen tener visiones, que la Virgen les habló, que mandan mensajes, que lo único que hacen es generar caos. Por eso también la iglesia es tan prudente respecto a todos estos místicos, a todas estas visiones en distintos lugares. Por eso, por ejemplo, Carabandal aún no se aprueba. Medullore aún no se aprueba. Se necesita tiempo, porque el demonio es muy astuto y se disfraza de bien para hacer el mal. Por eso, lo más seguro es recibir, si es que recibes a alguien, a alguien que haya sido enviado por la iglesia. Ahora, escuchar. Puedes escuchar a cualquiera. No hay ningún problema. Todo aquel que te anuncie el amor de Dios, bienvenido sea. De ahí en más, depende de tu discernimiento qué camino sigues. Personalmente, lo que yo recibí, pese a que estaba en la iglesia, yo dije, me quedo aquí hasta ver dónde está la trampa. Bueno, la trampa era que el Señor me quería cura y no casado. No había trampa. En la iglesia no hay trampa. Hay curas que hacen escándalos. Hay laicos que nos hacen murmurar y nos escandalizan también por sus formas de vivir o de pensar. Es verdad, porque la iglesia está hecha de gente pobre, de los que están enfermos y que necesitan un médico fuerte. Pero la iglesia es la seguridad que nos da Dios, que Él está con nosotros. Por una cosa muy sencilla, atacada por fuera, pervertida por dentro, la iglesia igual está en pie. Porque se cumple una palabra que dijo el Señor, yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Y las puertas del Hades no prevalecerán, lo que significa que no van a prevalecer, pero no que no nos van a atacar. Entonces, el demonio sí tiene autorización para infiltrarse, para pervertir la doctrina, tiene toda la autorización, pero no va a prevalecer, como tampoco va a prevalecer en el mundo. Y por eso es tan importante, en esta época, en donde la gente está tan desconcertada, ir por todos los pueblos anunciando la buena noticia. Y si no te toca ir por todos los pueblos, por tu trabajo, por tu familia, por lo que sea, lo puedes hacer, como siempre se los digo, en el bus, en la calle, en el supermercado, en la consulta médica. Lo puedes hacer en cualquier momento. Anunciar el amor de Dios no tiene tiempo, lugar ni hora. Es ahí donde se presenta la oportunidad. Y eso sana. Porque el Señor también a nosotros nos ha dado ese poder de sanar a los enfermos. Solo que hay que creerlo. La fe mueve montañas. Si no puedes hacerlo, anda pensando, ¿será que tu fe es muy pequeñita, menos que un grano de mostaza? El que tenga oídos para oír, que oiga.